De chico se le noto, que iba a ser un vato pesado No presume de valiente, pero las pruebas ha dado Y por allá en tierras negras, sus huellas va dejando En esas bellas mujeres, que siempre va conquistando Jesús Aguilar su nombre, al que yo le estoy cantando Estos versos si son ciertos, no me lo estoy inventando Le apasionan las mujeres, las armas y los caballos Y a los buenos amigos, su amistad les ha brindado Por su familia él da la vida, me lo ha dicho a cada rato Con su 357 y un cuerno por un lado Por si hay algunos ventajosos, que quieran venadearlo Saludos a las familias Aguilar Pérez y García Aguilar En especial para Raquel Aguilar Pérez y Lorenzo García Farel Su familia lo ha admirado, y siempre lo ha demostrado De chico fue muy noble, valiente y educado Nació y creció en Irapuato, y Guanajuato es su estado Él vive en tierras negras, y se pasea por todos lados Con mujeres o amigos, él siempre está acompañado Jesús Aguilar Pérez, yo siempre lo he respetado Honor a quien no nos merece Por eso le estoy cantando Que Diosito me lo cuide Aquí y en todos lados Ya me voy, ya me despido Ya me despido cantando Hay que brindar por la vida Y por los que están sepultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!